¡Gracias! 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 Tú no puedes explicar lo que está pasando en este lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! Hay gente que yo le he dicho, yo no te lo puedo explicar, tú tienes que sentirlo. Tú tienes que tener tu propia experiencia. ¡Gracias! Esto no se puede explicar, esto tiene que tener tu propia experiencia. ¡Gracias! 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 A veces yo me preguntaba, yo si es el pastor de Andy, el boricua, Blanquito, Calvino. Y a veces yo veía a Andy que llegaba allá a Orlando y le decía a la iglesia, ¡Alaven a Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! Y yo le decía, pero es que los hermanos están alabando y están adorando a Dios. Me entiendo. Y es que cuando tú te metes en un revolú de esto. Yo miraba Andy y le decía a ti, ahora yo te puedo entender. Es que después que tú te metes en un revolú de esto. Tú quieres, donde quiera que tú te metas, tú quieres sentir lo mismo. ¡Gracias! Es que eso me aj vowel donó con Dios. ¡Gracias! CHANGE ADA! Hay veces... Amén hermano. A veces en nosotros queremos hacerlo todo tan bien que nos queda mal. ¡Gracias! ¡Gracias! Hay veces que nos preocupamos para que las palabras sean las correctas. Y sonar intelectual que la gente nos escuche y digan. ¡Guau bien! Se escucha profundo como un palabra. Pero qué lindo cuando el que toma la parte es Dios. Qué lindo cuando el que toma la parte es el Espíritu Santo. Gracias, Francia. Yo no sé cómo vamos a hacer, pero entonces lo tenemos que llevar por lado. Yo no sé cómo vamos a hacer, pero hay que llevárnoslo para allá. Y es que hay un problema y que yo tendría que llevármelo a ustedes también. Eso está terrible, pero estos pueden alabar. Porque lo que está pasando aquí, hermano. Nosotros vinimos hablando y nosotros nos miramos y nos decimos, Dios mío. ¿Qué es esto? ¿Cuánto comieron del palo? ¿Cuánto comieron del palo? Gloria. Esto es una gloria, hermano. Me la llevo conmigo para Florita. Yo siempre lo traje para que descanses y para llenarte. Te traje para que descanses y para llenarte. Hay mucho trabajo que hacer allá en Florida. Y yo le voy a decir a ustedes, le voy a decir un secreto. Tú no tienes nada que envidarnos a nosotros. No desees estar en Estados Unidos con la gloria que hay aquí. Muchos que han cruzado de al otro lado y han partido lo que tú tienes. Y tú, para lo que hay aquí. ¡A lo que hay aquí! ¡A lo que hay aquí! ¡A lo que hay aquí! ¡Contállame con la acción! ¡Contállame con la presencia! ¡Compáñame con el foco! ¡Compáñame con la foco! ¡Compáñame con la foco! ¡Compáñame! ¿Esto está preparado para la palabra? ¿Esto está preparado para la palabra? No me quiero ni presentar. Lo hago por ética, pero no me creo que pase hoy. No mire, pastoreamos la Iglesia Pentecostal Camino de Santidad en Orlando. Escuche bien, quiero aclarar algo. Iglesia Pentecostal Camino de Santidad Maranata. Pertenecemos a la Asociación de Iglesias Maranata. Y estamos orgullosos de que Dios no haya hecho parte de esta asociación. Nuestro presidente, nuestro líder es el pastorector delgado. Yo quiero decir algo aquí públicamente. Yo le digo gracias a Dios que yo no conocía al padre, que conocía al pastorector. ¡Vamos! No me escuchaste, lo voy a decir de nuevo. Le doy gracias a Dios que no conocía al padre, conocía al pastorector delgado. Porque el padre no podía hacer nada. Pero el pastor esto es delgado, el que Dios escogió, el que Dios puso a cargo de nuestra asociación. Dios lo está usando con mi poder. Y se están levantando comedores en diferentes partes del mundo. Y Dios está haciendo cosas maravillosas. Y yo le doy gracias a Dios porque me murió un hombre de visión. Si quedaba tan largo que hablábamos con el camino que trapeñábamos, no es lo mismo la vista que la visión. No es lo mismo, a veces la vista estorba la... A veces la vista estorba la visión. Hay veces que lo que tú estás viendo está estorbando lo que Dios quiere hacer. Y visión habla de lo que Dios quiere hacer. Hay cosas que tú estás viendo ahora mismo que no son. Hay cosas que las estás viendo con tus ojos que no son. No dejes que tu vista estorbe la visión. Esto es más grande de lo que tú piensas. Esto es más grande de lo que tú y yo nos imaginamos. ¿Entiende la iglesia? ¿Cuánto están esperando recibir palabra de Dios? Yo sé que, de alguna manera, esta parte ahora va a llegar allá a Orlando. Y yo quiero reconocer a mi amada esposa, Araceli Jalmonte. Mi ayuda idónea. Mi compañera. Que ha mirado 30 años. 20 años en el pastorado. 30 años sirviéndole al Señor. Entre altas y bajas luchas. Y dificultades. Pero hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén. Mi amor, te amo. Yo sé que este video va a llegar allá. Amo, mi amor. Lo quiero decir aquí al frente de esta multitud, te amo. Y le doy gracias. Y le doy gracias por haber estado aburrido todos estos años batacando juntos. Le doy gracias a Dios por ti. Le doy gracias a Dios por la asociación de iglesia en Maraná. Le doy gracias a Dios por el pastor. Le doy gracias a Dios por la Junta Administrativa. Le doy gracias a Dios por la Junta Administrativa. Yo estoy viendo la necesidad que hay en este país. Y en muchas partes del mundo. Y yo le oraba a Dios y le decía, Señor, si tú me das. Escuche esto. Y voy a mencionar la cantidad que yo le dije al Señor. Si tú me das un millón de dólares para levantar comedores. Para levantar en lugares donde hay necesidad y alimentar los niños y vestirlos. La vida dice, por cuanto no lo hiciste con uno de estos pequeñitos conmigo, tampoco lo hiciste. Le dije, Señor, si tú me bendices, tú conoces mi corazón. A mí no me interesa el dinero. A mí no me interesa la fama. A mí no me interesa nada de esta tierra. Yo lo que quiero es agradarte. Yo lo que quiero es adorarte. Yo lo que quiero es servirte. Yo lo que quiero es hacer tu voluntad. Si tú lo haces, Dios va. Si tú lo haces, Dios va. Todo lo que me entreguen lo voy a poner en las manos de mi líder. Para que siga abriendo camino. Para que siga levantando comedores. Para que siga haciendo la obra. En el nombre de Jesús. ¿Cuánto me van a ayudar a hablar por eso? ¿Dónde es que le va Dios? Él es dueño del oro y la plata. Y conforme a sus riquezas en gloria, Él va a asumir todas nuestras necesidades. Muche bien necesidades, ¿no? Necesidades no deseos. La voluntad de Dios. Ahora yo hago una pregunta aquí. ¿Cuánto están esperando palabra de Dios? ¡Amén! Espero que aquí se pueda hacer un poco más de ruido de eso. Voy a hablar con los que tienen hambre. ¿Cuántos tienen hambre de escuchar palabra de Dios? ¡Amén! Vamos a pedirle a nuestro líder, al pastor Estor Delgado, que vaya pasando. Y usted tiene que estar en un poco. ¡Vamos! ¡Vamos!